Recuerdenme, muchachos, estaba leyendo de la revista Contralínea que habrá cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. La revista Contralínea, le mando un saludo, por cierto, a Nancy Flores, a Sócimo Camacho, al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. La revista Contralínea revela que de cara a su tercer año al frente de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría planeando nuevos cambios en su gabinete. Concretamente habla de la inminente salida de tres secretarios de despacho. Se trataría de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, del secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Los dos primeros, Luisa María Alcalde y Miguel Torruco, han estado en esos cargos públicos desde el primero de diciembre de 2018, mientras que la tercera asumió la responsabilidad el 4 de enero pasado, en sustitución de Graciela Márquez Colín. Dice la revista Contralínea que al gabinete podrían incorporarse hasta gobernadores de oposición, como el priista de Oaxaca, Alejandro Murat, y el de Quintana Roo, el perredista panista Carlos Joaquín. A este último, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo invitó públicamente a sumarse a su proyecto, aunque no dijo en qué responsabilidad. Así que estamos, estamos al pendiente.